Se incrementó el bombeo a 240.000 barriles diarios en el oleoducto de Colombia, entre la planta Vasconia en el Magdalena Medio y el terminal de Coveñas en el Pacífico. Este proyecto también contempla la construcción de un tanque de almacenamiento que permite la flexibilización del sistema Vasconia-Galán. En este momento logramos llegar a los 250.000 barriles por día como bombeos puntuales. Lo que se busca es llegar a un promedio de 236.000, 240.000 barriles por día en promedio al mes. Estamos finalizando entonces el montaje y la instalación final de la unidad 701 que debe iniciar o entrar en operación a mediados del mes de julio de este año. La planta Vasconia moviliza más del 80% de la producción nacional. Recibe un promedio de 750.000 barriles diarios de crudo provenientes de los Llanos Orientales y del Alto Magdalena que tienen como destino final el puerto de exportación de Coveñas y la refinería de Barranca Bermeja. Debo resaltar que el proyecto se hizo con observancia de todas las normas técnicas, de todas las normas del HDSE y con responsabilidad social y ambiental. También como parte de la ampliación de capacidad en el oleoducto de Colombia, se construye en la refinería de Barranca Bermeja el tanque de mayor almacenamiento con una capacidad de 250.000 barriles de crudo, con una técnica que reduce riesgos de trabajo en altura y tiempos en la construcción del 30%. Estamos adelantando efectivamente con una nueva metodología, con una nueva técnica, que es la utilización de 56 gatos que soportan toda la estructura del tanque y lo van elevando a medida que los anillos se terminan de construir. En este momento el adelanto es del 70% aproximadamente, con un éxito no solamente en la parte constructiva, sino también en la parte de seguridad industrial. Porque esto implica que siempre estamos trabajando sobre piso y no sobre los andamios tradicionales que implicaban trabajo en altura y un gran peligro para todos los trabajadores. Los proyectos para incrementar la evacuación de crudos en el país se construyen bajo lineamientos de responsabilidad social, cuidado con el medio ambiente y seguridad industrial.